El Salón de Videojuegos Gaming for Play se celebra durante los días 23 y 24 de octubre en el Centro de Iniciativas Juveniles Vox. Así lo han anunciado el delegado municipal de Juventud José Alberto Cruz y el subdiretor de Best Way Group, David Herrera. Se trata de un salón de videojuegos Gaming for Play que es una oportunidad tremenda para amantes de los e-sports pero en el que podrán disfrutar de muchas actividades todo tipo de públicos. Se trata de una apuesta de la Delegación de Juventud para seguir potenciando actividades lúdicas y formativas para todos los jóvenes y no tan jóvenes de la ciudad. Se desarrollarán torneos como League of Legends, Super Smash Bros, Ultimate, Tekken 7, Dragon Ball FighterZ y FIFA 22. También se van a realizar actividades como Free Play con todas las novedades del sector, consolas de nueva generación PlayStation 5, realidad virtual, desafíos y retos, animación en escenario, concursos como pasapalabra friki y la friki ruleta de la suerte y un fotocall. Habrá también un invitado muy especial, el influencer Macundra. José Alberto Cruz ha señalado igualmente que será una actividad con entrada gratuita para que el dinero no suponga una barrera para las familias que quieran disfrutar de su ciudad. Para asistir a este evento tienen toda la información en la página web de la Delegación de Juventud, juventudchiclana.es. El salón de videojuegos Gaming for Play es una oportunidad tremenda para los amantes de los eSports, ya sea tanto para profesionales que quieran participar en torneos como para familias y jugadores que no son profesionales pero quieren pasar un buen rato y pueden aprovechar todas las actividades que tendremos y el juego libre. Serán los días 23 y 24 de octubre en el Centro de Iniciativas Juveniles de Chiclana, un centro en continua evolución que no para de crecer tanto en equipamiento como también en las actividades que ofrecemos porque desde la Delegación de Juventud estamos buscando siempre la oportunidad para ofrecer a los chiclaneros y chiclaneras alternativas de ocio sanas y además que siempre en todas nuestras actividades hay una parte muy importante de formación. Tendremos en este caso pues tanto para jóvenes como no tan jóvenes, una actividad que es totalmente gratuita porque entre otras cosas pues desde este equipo de gobierno liderado por nuestro alcalde José María Román pues buscamos siempre alternativas de ocio para que esas familias que bueno que quieren aprovechar su ciudad y quieren disfrutarla de una manera diferente puedan hacerlo sin que el dinero suponga una barrera para hacerlo y por eso esta actividad también es gratuita y toda la información la van a tener en juventudchiclana.es. Va a ser un evento de dos días sábado y domingo 23 y 24 de octubre donde podremos encontrar pues todo el ocio digital disponible para el público desde actividades free play simplemente para que él quiera jugar y probar nuevos títulos nuevos juegos que no han salido en el mercado que tengan dudas si comprar o no pues pueden venir y hacer una prueba de ellos para poder decidirse o pasar un buen rato podemos contar con la play 5 que tenemos aquí en la presentación que va a ser una que todavía sabemos que en el mercado está difícil conseguirla y muchas personas no lo han probado pues tendrán la oportunidad de probarla aquí en este evento para el público general no sólo para jóvenes aunque sea un evento destinado para jóvenes pero cada vez más son los adultos y los niños pequeños los que disfrutan de este ocio digital de estas nuevas tecnologías pues tendremos actividades también para toda la familia para que puedan venir juntos el sábado el domingo después de comer cuando salgan por la mañana y serán juegos de escenario de entretenimiento de adivinar canciones de adivinar personajes de adivinar frases y eso estará en constante durante todo el evento en el escenario principal del centro box y aparte de ello tendremos los torneos que son una gran atracción para los profesionales los que se dedican más al juego del videojuego ya de forma amateur o incluso los que quieren dedicarse de forma profesional y podrán jugar a una variedad de torneos desde smash bros de que en dragon ball fifa o el league of legend que suele ser la atracción más interesante